¡Hola chicos! Como sabéis, debemos estar en casa en este momento. Primero de todo, espero que vosotros y vuestras familias estéis bien y estéis sanos. He preparado una clase online, ya sabéis lo que me encantan las tecnologías, pero lo voy a intentar. La clase de hoy es para revisar el verbo modal can o can't. Sabéis que el significado es poder o no poder. So, because we can't go out, I am going to tell you things that you can do or make at home. Así que como no podemos salir a la calle, os voy a dar ideas de lo que podemos hacer en casa. Por ejemplo, now you are 24 hours at home. Ahora, yo sé que pasáis 24 horas en casa. And you will love being 23 hours connected with the internet. Y os gustaría, seguro, os encantaría de esas 24 horas, 23, estar conectados con internet. So, the first idea is that... Así que la primera idea es que... You can disconnect from the internet and the mobile phone. Que podéis desconectar de internet y del teléfono móvil. So, you know my favorite sentence. Así que ya conocéis mi frase favorita. Give me, give me the mobile phone. ¿Vale? Dadme, dadme el teléfono móvil. And think about which things could you do to spend time without the internet. Y pensar en cosas que podríais hacer sin internet. The second idea is that you can do homework. La segunda idea es que podéis hacer deberes. Yes, you must have an habit of doing homework. Sí, tenéis que tener un hábito de hacer deberes. Because when you return to school, you will have exams and the same activities done before. Porque cuando volváis al colegio o al instituto, vais a tener los mismos exámenes y las mismas actividades que antes. The third thing that you can do is you can read a book. La tercera cosa que podéis hacer es leer un libro. You can read an adventure book, for example, like this. Or you can read a comic, like this. Podéis leer un libro de aventuras o un comic. If you do by your own decisions, I wouldn't believe it. Si lo hacéis por propia decisión, no me lo podré creer. The fourth thing that you can do is practice exercise. La cuarta cosa que podéis hacer es practicar ejercicio. It's very important to be healthy in this moment. Es muy importante estar en forma en este momento. So, you can jump, you can walk, you can do sit-ups, puedes correr, puedes saltar, puedes hacer sentadillas, wherever you want. ¿Ok? ¿Vale? Lo que quieras. The fifth idea you can do is you can listen to music. Puedes escuchar música. And if you prefer, you can sing and dance at the same time. Y si queréis podéis cantar y bailar al mismo tiempo. Show the artist you have inside. Saca el artista que llevas dentro. And the last thing is spend more time with your family. Y la última idea es pasar más tiempo con tu familia. Talk with them, habla con ellos, help them, ayúdales. And feel grateful for everything you have. Y siéntete agradecido por todo lo que tienes. Well, I think that for today you have enough ideas to do. Creo que por hoy tenéis suficientes ideas para hacer. I hope you will enjoy doing them. Espero que disfrutéis haciéndolas. I send you all my best wishes for you and your family. Os mando todos mis mejores deseos para vosotros y para vuestra familia. I hope we could see soon. Espero que nos podamos ver pronto. Bye, bye.